Mi obra está basada en... Rígel Herrera es una pintora obsesiva que tiene... que quiere hacer la diferencia entre artista y pintora. El punto de quiebre de mi pintura, la fisura, como le llaman en el mundo del arte, tiene que ver mucho con el entendimiento de mi propio cuerpo, ¿no? A través de los años me he dado cuenta, pasé por un montón de perversiones que se llaman así en la sociedad, ¿no? El bollerismo, el exhibicionismo... Entonces hice todo un estudio de eso sobre el sadomasoquismo y se fue desarrollando la pintura un poco desde la pornografía hacia más el erotismo. Me movió un poco la cuestión del mercado. Andrea Abadillo es una gran artista, una pintora contemporánea que me ha ayudado muchísimo e inspiración para Venus vs. Venus. Tengo 22 años y aprendí totalmente. La unión padrísima que se logró entre Andrea y yo fue porque quiso aprender la misma técnica que yo, la agarró, la entendió, la superó y lo volvió contemporáneo. Yo soy una pintora clásica. Estábamos pintando ambas una rosa. Yo, que lo veo desde la naturaleza, era una rosa tapando un pezón. Rígel, que lo ve desde la moda, la vanidad, tenía esa misma rosa cubriendo un pezón con encaje. Entonces ahí es donde conectamos y dijimos, ok, vamos a hacer este proyecto de Venus vs. Venus, de cómo un mismo elemento se puede ver desde ambas vertientes y todo con el objetivo de quitar este tabú, de quitar estos prejuicios de la sexualidad femenina. Las referencias que siempre han sido parte de mi trabajo tienen que ver con la fotografía en blanco y negro, la pornografía y las revistas de moda. Eso, como imágenes flotantes, siempre las utilizo, las reutilizo, las entiendo, las photoshopeo y me las apropio. Esto es lo que siempre tengo a la mano, lo que reutilizo, entiendo los colores, según las épocas. Tengo dos grandes fetiches. Uno, aunque se ría la gente y lo he dicho abiertamente, no me importa, es Sylvester Stallone. El esfuerzo que tiene de toda su vida me ha inspirado muchísimo. Y se volvió un fetiche porque todo mundo me hace burla de eso, pero finalmente tengo todo. Y cuando le toqué su dedo, bueno, fue el momento culmine del mío, de mi cuerpo, ¿no? Sí, me vine como tres veces. De nomás así guardé la pluma, obviamente, porque la tocó. Y tengo mi otro fetiche, que colecciono penes, de todo. De velas, de dulce, de pitos hechos de madera, de plástico, de estapacorchos, de todo. Mi mayor miedo es dejar de pintar, o sea, quedarme ciega o sin manos de manera que ya no pueda pintar. No, 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 no.